¡Suscríbete al canal! 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 Seguro para robar la pelota, Ángeles Sánchez, levanta la pelota para el centro, viene el tercero, pero no, finalmente Cuadro revienta, ese es, arreglará enfrentarlos, ojo al centro, la pelota que sale del área ecuatoriana, bastante bueno, acá va Ecuador, que quiere empatar otra vez, la pelota filtrada, pero aparecerá Chambos Seguro para revientar hacia el costado, Maripane, intento salida chileno, otra vez Guillermo Maripane, la pelota terminará en los guantes, partido frente a Uruguay, y extrañaba un poco que no estuviera presente de inicio, pero sale de pie, ya está de pie, Ojo con Chile, de nuevo cuenta Chambos Seguro, la pelota lleva al área, al final, Alexander, niveles espectaculares, quien caminó a Chile, acá está Charle Mariano Aránguiz para levantar la pelota, ya la pone, el servicio es correctado por parte de Ecuador, saque el lateral, Mariano Aránguiz, otra vez la pelota lleva al área, viene el tercero, enorme, acá va Chile, mira que te canta el tercero, va Eduardo, va Eduardo, le va a pegar, va a empezar a la siguiente ronda, con tres unidades es posible, pero está mucho más complicado, y 65 del partido, casi 66, desde El Salvador Bahía, otra vez Arturo Vidal, o Arturo Vidal, de inmediato busca en el latigazo, o Juan Gelmena, cuando se encuentra Román Iumento, ahora con Román Ibarra, sigue Ecuador, sigue Ecuador, pero se cruza Guillermo Maripane, frente a los charrúos, en Maracaná, y Ecuador y Japón, en el Mine Hidao, en Belo Horizonte, segundo cambio de Ecuador, a la cancha, Carlos Garcés, ya se equivoca José Pedro Fuenzalida, la oportunidad para Angel Mena, quiere pegar la pierna derecha, pero sabemos que no es, acá va la roja, en corporación de, Mauricio Isla, el grupo B, empatarán, Catar y Argentina, quedaran con dos puntos, tercero, banderita arriba, no lo hay, está Eduardo Vargas para el tercero, le pegó, la pelota que al final venga Guillermo Maripane, la pelota en territorio, peligroso, ojo que el Ecuador, viene al centro, la pelota que rechaza, tendrá que hacer jugar, Pedro, Pablo Velasco, ojo al servicio, rompimiento defensivo, Chile con chancete del partido, va la roja otra vez, acá aparece Eduardo Vargas, levanta el balón, parece que se sume Arturo Vidal, pero, no sé, no estoy, yo, tan, aparece Eduardo Vargas, epa, recibe un golpe por la espalda, ante la mirada, vuelve a tocar por el centro, aparece Eduardo Vargas, le pegó, además, muy, muy, atención con Chile, quiere el tercero, la pelota lleva la área, intentaba Arturo Vidal, la reclamada, mira, lo que ya referías, más de 30 faltas, y toca para el centro, donde está Alex Sánchez, pero está solo, otra vez, epa.